¡Suscríbete al canal! La Real Sociedad intentó tener más el control del juego. Es lo que acabamos de ver en la pizarra táctica, lo que ha dicho anteriormente Pierre, el rombo por dentro. Lo vamos a ver aquí. Fíjense que tienen una línea de cuatro futbolistas que además intentan siempre jugar con el portero, generando superioridad numérica a la hora de sacar el balón jugado. Tanto Zubeldiak como Robin Lenormand o Diego Rico, otro de los asiduos al informe Botello por su capacidad ofensiva, generan que por dentro sí puedan, tanto Rafinha, Merino, tener esa manera de jugar con un juego en corto. Juego posicional para tener el balón. En definitiva lo que quiere Imanol es coger la franja media con buenos futbolistas. Dos victorias además interesantes desde la posesión con números altísimos, pero este es el matiz que diferencia a Imanol. Es un técnico que se va adaptando también debido a las bajas a la manera de jugar también de los rivales. Por eso, ese juego en rombo que hemos visto en su último partido no lo aplica ante el español. Curioso pero interesante para el análisis. Fíjense cómo aquí es en las bandas, por ejemplo con Portu, donde intentó tener casi un 1-4-3-3. Interesante la incorporación de Isaac por la banda contraria y solo un medio centro defensivo. Por lo tanto, si no le sale el plan A a Imanol, el tener el balón por dentro puede con los cambios dar amplitud. Una amplitud que recordarán a Portu. Lo hizo francamente bien ante el Betis, no le dio para ganar en la última semifinal que se jugó, pero que la pizarra táctica la maneja muy bien Imanol. Y luego contra el Sevilla, otro cambio de sistema, otro cambio posicional, intentando ahora juntar prácticamente a dos futbolistas, Rafinha y Azubeldia, en el centro del campo. Otra lectura para poner arriba tres jugadores. Un sistema más ofensivo, menos control por dentro, pero más ofensivo. Tres futbolistas. Y nombres propios. Bueno, Ollar Zabal, desgraciadamente el futbolista, una lesión de larguísima duración. Yo creo que para la selección española también obviamente va a ser un hándicap. Y un Betis que contra el Cádiz demostró con Pellegrini, que también es un entrenador que se adapta, que modifica, que condiciona y que gana partidos con su lectura táctica. Luego lo veremos en profundidad, Isidro. Con esta imagen de los béticos y esa bandera con Manuel Pellegrini como protagonista, hacemos un alto en el camino, breve, en tres minutos.